¡Susperlín Mario! ¡Barrio de los hieles haces esa barra! ¡Alberto! ¡Como siempre les saludando por el respetario público! ¡Corre Nacional de la Iglesia! ¡Susperlín Mario! ¡Nos cortes su vida por toda Europa! por haber estado en los Estados Unidos hoy no podía faltar en la coperta hoy no podía faltar en el barrio de los ingleses ¡Los ingleses! ¡Grande con los aplausos! ¡Es un país para su país, su país, su país, su país! ¡A ver si! ¡Internacionales hermanos para ver! ¡Así! ¡Internacionales hermanos para su país! ¡Así se baila, señores! ¡Algada con palma! ¡Qué, qué, luchas! ¡Así se baila, señores! ¡Mira eso! ¡Es un país! ¡La granza de la tijera! ¡Patrimonio cultural! ¡Así la sigue! ¡¿Dónde están las matas de hogar de los ingleses?! ¡Los ingleses! ¡Los ingleses! ¡Mira los ingleses! ¡Viva el negocio! ¡Va! ¡Viva el negocio! ¡Viva el negocio! ¡Mira su inglesa! ¡Viva el negocio! ¡Viva el negocio! ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Cantar! ¡Lindo! ¡Va a ser un placer! ¡Rausos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Ahora! ¡Olimpiamente, limpiamente, señores! ¡Calidad, calidad! ¡Para que más, para que más! ¡Unido! ¡Así se zapatea! ¡Ese se sabe! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Así! ¡Mira qué baile! ¡Mira qué baile, señores! ¡Sin bailaño! ¡Mira! ¡Para que más! ¡Para que más! ¡Unido! ¡No! ¡Viene! ¡Angímica, maria! ¡In floja, maria! ¡Mira, maria, maria! ¡Sin bailaño! ¡No! ¡Mira que más escenas! ¡Sa, sa, sa! ¡Se complimenti aquí! ¡Eso felice y. ¡Para que más! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las grandes barrios de los ingresos? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Super Mario! ¡Demostrando con hechas y no palabras! ¡Ahí! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Así es el baile! ¡Lánzale la tijera! ¡Mira eso! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¿Para qué se salga? ¡Ya no! ¡Mira! ¡Internacional! ¡Así es el baile! ¡Así! ¡Así! ¡Aquí se salga! ¡Outro! ¡Así es el baile! ¡Sí! ¡Para qué se salga! ¡Con Growl," Say, Osir, Disney. ¡Gracias! ¡Bario de los ingresos hace esa barra! ¡Eh! 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 ¡Pica, pica, pica! ¡Aleganza, que sonre! ¡Hombre de los ingresos hace esa barra! ¡Que sonre! ¡Del liccen los pantalones! ¡Ha con su altar! ¡Gracias! ¡Pica, pica! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! De siexisting la canva! ¡Eh! ¡Ninoc приtaa! Alla reza. Alla reza, Alla reza. Alla reza. Así rezaba, el passado. Alla reza. Alla reza, al bárbamos. Vamos. Cuidado. Cuidado acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Querido, amado por muchas mujeres Aquí está Super Mario Míralo, y empiliado por muchos varones Y conozco Internacional Super Mario ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Míralo! ¡Esta salsa, mira! ¡Oiga la pijana! ¡Los hombres! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Supa y baio, cuan! ¡Supa y baio! ¡Los hombres! ¡O se voló!